hola a todos mi nombre es luis miguel lópez soy el instructor del curso de java 8 desde 0 y java 8 para programadores java y quiero compartir con vosotros este esta píldora en la que vamos a presentar la estructura de try con recursos vale try with resource en las primeras versiones de java la estructura try catch final y nos permitía manejar de una manera que nos garantizaba bueno pues el tratamiento de errores a través de varios bloques catch y la estructura final y nos permitía indicar un bloque de código que se tenía que ejecutar inexorablemente vale tras un la finalización del bloque try o la finalización del bloque catch esto asociado al uso de recursos se utiliza siempre por ejemplo con los flujos para cerrar un flujo la apertura de un fichero una conexión con la base de datos pero la verdad es que el código se vuelve bastante repetitivo y tedioso la estructura de trae con recursos es un bloque try catch especial vale que nos permite utilizar un recurso o incluso más de uno como podremos ver en el ejemplo un recurso es un objeto que se abre y debe ser cerrado antes de la ejecución del programa para que lo consideramos recurso debería implementar la interfaz auto closeable incluidos los que implementan su interfaz closeable podremos encontrar en java más de 100 clases más aquellas clases que podamos encontrar de terceros creadas por nosotros que implementen esta interfaz la estructura es bastante más sencilla que un bloque try catch y va a asegurarse de que ese recurso se cierre antes de que termine la ejecución del bloque en vía tray o vía catch ahorrándonos ese verboso final y veamos el ejemplo de cómo hacerlo con un tray catch final y clásico y cómo podríamos hacerlo con un tray con recursos si os dais cuenta que íbamos a tratar de leer dos ficheros que tenemos dentro del proyecto con una parte del quijote y de la obra escogida de gustavo adolfo becker son ficheros de texto y los vamos a leer con sendos buffers reader en el caso de una estructura clásica tendríamos que utilizar un tray catch vale no vamos a hacer en este caso ningún tratamiento especial de las excepciones pero podemos ver cómo tendríamos que cerrar explícitamente tenemos que cerrar explícitamente los dos flujos si lo ejecutamos va a funcionar con total normalidad y se imprimirían bueno pues los dos los dos ficheros de texto uno bastante más largo de otro si tenemos algún problema de codificación le podríamos cambiar la codificación para que trabaje en el lugar de con UTF-8 con la codificación que utiliza que utiliza Eclipse por defecto por contra los tray con recursos nos van a permitir que podamos definir una estructura un poco más limpia fijaos cómo hemos reducido el blog que trae y lo que hacemos es que en lugar de tener que definir los buffers reader fuera inicializar los anul después tratar de inicializar los con la lectura de los ficheros y posteriormente en el final y cerrarlo lo podemos hacer en esta esto es lo que va a delimitar que es un tray con recursos entre la palabra reservada tray y la apertura de la llave abrimos un paréntesis y tratamos de inicializar ahí todos los recursos que nosotros vayamos a utilizar si fuera uno nada más pues sería uno si vamos a utilizar más de uno lo separamos con punto y coma esta referencia se pueden utilizar con normalidad dentro del bloque tray las podemos utilizar para volver a leer los dos ficheros con normalidad podemos comprobarlo como esos dos ficheros se pueden leer con total normalidad pero delegaríamos en el propio tray con recursos el cierre de esos registros de esa apertura de ficheros no de esos buffers reader de esta manera podemos trabajar muy fácilmente con la mayoría de las clases que conocemos de flujo fichero incluso en algunos casos con tratamiento de base de datos en tanto en cuanto implementen auto closeable o closeable y de esa manera podríamos hacer un código que sea más limpio y conciso muchas gracias